Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Él hizo en mí obras grandes, su amor es más fuerte que el tiempo. Dios triunfó sobre el mal de este mundo, derriba a los hombres soberbios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Padre en el cielo y en la tierra al hombre paz. Por tu gloria te alabamos, te cantamos a ti, oh Señor. Gloria, gloria, aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Señor, Hijo Jesucristo, Hijo único de Dios. Gloria a ti que eres santo, hacia el Padre nos lleva tu amor. Gloria, gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria al Espíritu Santo, que da vida a nuestro obrar. Gracias, mil gracias te damos, porque tú nos enseñas a amar. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya, aleluya al Dios del amor. Gloria, gloria y aleluya al Padre en el cielo y aleluya al Padre en el cielo y aleluya al Padre en el cielo. Amén. Gloria, gloria y aleluya al Padre en el cielo y aleluya al Padre en el cielo. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Lectura del libro de Isaías. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Si el Señor viene en mi ayuda, ¿quién me va a condenar? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la presencia del Señor. Amo al Señor, porque Él escucha el clamor de mi súplica, porque inclina su oído hacia mí cuando yo lo invoco. Caminaré en la presencia del Señor. Los lazos de la muerte me envolvieron. Me alcanzaron las redes del abismo. Caí en la angustia y la tristeza. Entonces invoqué al Señor. Por favor, sálvame la vida. Caminaré en la presencia del Señor. El Señor es justo y bondadoso. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a los sencillos. Yo estaba en la miseria y me salvó. Caminaré en la presencia del Señor. Él libró mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de la caída. Yo caminaré en la presencia del Señor. Caminaré en la tierra de los vivientes. Caminaré en la presencia del Señor. Lectura de la carta de Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vayan en paz, caliéntense y coman? ¿Y no les da lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar. Uno tiene la fe y otro las obras. A este habría que responderle, muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijera nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días, y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió, diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces, Jesús, llamando a la multitud junto con sus discípulos, les dijo, El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos pueden ver a través de esta Santa Misa Dominical, el día de hoy el Evangelio de Marcos lanza como un dardo directo al corazón de cada uno de los cristianos cuando pone en la mesa esta pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esta pregunta es muy importante para cada uno de los cristianos, porque podemos llamarnos seguidores de Jesús y no saber quién es Jesús. Podemos hablar de Jesús y ni siquiera tratar con Jesús. Podemos hablar en su nombre, hacer cosas en su nombre, y ni siquiera conocerlo o conocerlo por la teoría y no por la práctica. A este Jesús le importa muchísimo saber quién es para ti. No lo que dicen los demás acerca de él, sino quién es él para ti. Hay una homilía, un discurso del Papa Juan Pablo II, muy lindo, que los invito a leer, que es el famoso discurso a los jóvenes chilenos, en el cual les invita y les dice, jóvenes, miren a Cristo, mírenlo a él. Y hace esta pregunta, casi al igual que el Evangelio, y les dice, ¿qué ven? ¿Ven a un profeta? Es mucho más que un profeta. ¿Ven a un reformador social? Dice el Papa Juan Pablo II. Es mucho más que un reformador social. Es mucho más que un líder de un movimiento. Es el Hijo de Dios encarnado, el Mesías. Pero justamente, bajando esta pregunta, Jesús te pregunta a ti el día de hoy, ¿quién soy yo para ti? Ya no, ¿quién dice la gente que soy para ellos? Porque si preguntáramos en el mundo actual quién es Jesús, muchos nos dirían un personaje anticuado, es el pasado, una represión, es... Pero hoy, Jesús, mirándote a los ojos, te dice, ¿quién soy yo para ti? Y para él no es indiferente quién es él para ti. Por eso, hoy te invito, querido hermano y hermana, todos los que nos están viendo, que están celebrando de esta Eucaristía, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué has vivido con Jesús? Y sí es verdad, a veces uno no siente a Jesús. A veces pareciera que es distante, pero aunque no lo sintamos, él está allí. A lo mejor hay alguien que está enfermo y que está viendo esta Santa Misa, allí está Jesús al pie de tu cama, cuidándote. Tal vez tú que me escuchas estás triste, allí está Jesús llorando contigo. Tal vez estás alegre, allí está Jesús alegre contigo. Tal vez hoy no lo sientes, pero allí está Jesús. Y entonces, esta pregunta, ¿quién es él para mí? Es la respuesta personal. Él es el alma de mi alma, lo más profundo de mi ser. Es lo que me llena, lo que me complementa, lo que me hace totalmente ser lo que soy. Ojalá que podamos responder como Pedro, tú eres el Mesías. ¿Qué quiere decir? Tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres aquel que me prometieron para ser salvo, tú eres mi todo y a través de ti soy todo. Pidámosle a la Santísima Virgen Madre de Misericordia que ella nos enseñe el camino más fácil, corto y seguro para llegar a Jesús nuestra vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Recipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, unidos a toda la Iglesia, hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. que consagraremos y que ofreceremos y que hemos recumulado. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos, y en señal de gracia. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la glanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu admirable poder haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio de la misma debilidad humana. Así, donde hubo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo es el Señor, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. y, de la alianza nueva y la alianza nueva y la alianza nueva. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, el Beato Jacinto Vera, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, que procede desde este altar, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestras almas y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a los impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Amén.